Paquete, 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 paquete con tu no Que no tuviera una relación, contigo me casaría Que no tuviera una relación, contigo me casaría Porque tú eres una reina, reina de la madrowería ¡Gracias! 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 Mira la cara a cara que es la primera Mira la cara a cara que es la primera En la primera, y la va reduciendo ya su manera Y la va reduciendo ya su manera Y esta gitana, y esta gitana Y esta gitana, y se convierte en la buena Y la va reduciendo ya su manera 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 ¡Vámonos, Rocío! ¡Vámonos, Rocío! ¡Vámonos, Rocío! ¡Vámonos, Rocío! ¡Vámonos, Rocío! ¡Vámonos, Rocío!